La Chica Número 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 Yo vivir junto a ti, quiero morir junto a ti, quiero perderme por ti y no dejarnos jamás, quiero largarme de aquí y no volver nunca más y no poder regresar los dos hasta el lugar. No tengas miedo y abrázame dentro, espera la noche, no duermas profundo esta vez.